Esta tarde, por encima de todo, ha ganado la afición. 1.850 espectadores han poblado las gradas de La Planilla, acompañando en el derbi a Calahorra y a la Unión Deportiva Loroñes. Ambientazo en el feudo calagurritano con dos aficiones que han disfrutado juntas, no tanto del partido como de lo que supone un encuentro de este tipo. Una fiesta del fútbol riojano. Ha ganado la grada, pero sobre el césped reparto de puntos sin goles. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Minuto 90 en este domingo 12 de marzo, que nos deja ese empate sin goles en el derbi de esta tarde. La Unión Deportiva Loroñes lo tenía todo a su favor, pero ha desaprovechado un buen escenario para ganar a Calahorra, que ha hecho una defensa heroica con un hombre menos durante casi todo el encuentro. Los de Logroño hoy lo han tenido todo a su favor para ganar, porque han jugado con uno más durante 82 minutos, pero han carecido de la intensidad, de la brillantez, de la precisión necesarias para derribar el muro defensivo de un buen Calahorra. El punto es bueno para los rojillos, malo para la Unión Deportiva Loroñes, aunque lo cierto realmente es que, aunque ayuda, el empate a ninguno de los dos les vale porque ambos continúan en descenso. Bueno, yo creo que no lo podemos valorar positivamente. Jugando contra un equipo con 10 prácticamente todo el partido, pues hombre, es evidente que no es algo que lo podamos valorar positivamente y no nos vamos contentos. La verdad que no. Bueno, yo creo que es un partido que no vamos a negar y que sin que sirva de disculpa, pues que se ha visto condicionado por la temprana expulsión. Creo que tiene mucho hombreito el equipo, que ha sabido sufrir y 85 minutos resistirá al rival. Sea quien sea, independientemente de cómo vayas, creo que hemos concedido muy poquito. Nos ha faltado luego en el 10 contra 10 haber querido arriesgar un poco más, pero estábamos muertos. Ten en cuenta que el esfuerzo ha sido muy grande. La sociedad deportiva Loroñes no ha pasado esta mañana en casa. Del empate a uno ante el filial del Athletic Colistan de la competición y último clasificado. Un equipo que ha jugado con uno menos desde el 51, pero que se ha resguardado bien atrás ante un bloque riojano que hoy a los puntos ha merecido la victoria, pero no ha estado acertado de cara a puertas. Sarriegui adelantaba a los vizcaínos desviando la trayectoria del balón y anotando en propia puerta. Poco después, los riojanos de penalti, gracias a un zueta, devolvían las tablas al marcador de las gaunas. Raúl Llona ha valorado el punto de manera positiva. De hecho, le hemos preguntado si el empate le acerca a la salvación o si, por el contrario, le aleja un poquito del playoff el técnico. Escuchen, lo tenía claro. Me va a poner muy fácil. Un punto más hacia la permanencia, otra jornada más consecutiva sin perder. Y bueno, yo creo que el equipo además ha hecho méritos, sin ser un partido brillante, pero ha hecho méritos para sacar los tres puntos. Lo que pasa es que hay condicionantes, hay un rival, hay unas situaciones que también juegan. Y en ese sentido, pues nos ha faltado, bueno, pues un pelín, un pelín. Más cosas. Las chicas del Dux Logroño sumaron a Yeren Albacete su segundo triunfo consecutivo. Sólida victoria a domicilio por 0-2, que les mantiene séptimas en la clasificación. Iria y Paula Moreno encarrilaron en triunfo antes del descanso. Sí, la verdad que es un campo muy complicado. Se llevan desde octubre sin perder en un solo partido. Y mira, hemos sacado un partido muy complicado en ese sentido. Pero bueno, la verdad que el equipo ha estado muy bien, muy bien trabajado. Han trabajado todo lo que habíamos puesto en escena toda la semana. Y bueno, todo lo que llevamos puesto en escena en esta mini pretemporada. Y la verdad que ha dado sus frutos. Estoy muy contento sobre todo por ellas, porque al final se lo merecían y se ha merecido esta victoria. A falta de cinco jornadas para que concluya la temporada regular, el grafo metal se sigue aferrando a su sueño de la permanencia. Ayer sumó su tercer triunfo de la campaña, ganando en Baracaldo ante un rival directo como Zuazo. 20-24 y valioso triunfo, por tanto, han parado en una intensa defensa. Y con el que el conjunto riojano mantiene su buen nivel, doblegando en Baracaldo a un rival directo. Pero ahora mismo y después de 17 jornadas, las de Logroño siguen últimas con siete puntos en su casillero. Penúltima jornada de liga regular en la máxima categoría del volei femenino nacional. Y Aro perdió. Lo hizo ayer en Málaga y dijo adiós a su sueño de pelear en la última jornada por entrar en el playoff por el título. Derrota por 3-1 del conjunto jarrero en la cancha de Caja Sol. Y en un partido que las riojanas comenzaron bien porque ganaron el primer set, pero acabaron sucumbiendo en todos los siguientes. En baloncesto, el clavijo ha vuelto a ganar y se asegura la segunda plaza a victoria por 84-79 ante Zornocha esta tarde en el Palacio. Y en un partido intenso, duro, con mucho barro y mucho trabajo defensivo y desgaste. Los riojanos que suman así su decimosexto triunfo gracias a un partido muy, muy peleado. Y las chicas de Univás que han jugado esta mañana lo han hecho en un mal partido en casa y han caído ante Maristas Coruña por 59-68. Rival inmerso en la pelea por la salvación y un equipo que está muy lejos de la cómoda posición que ocupan las de Logroño. Hoy las locales lo han pasado mal ante las gallegas y lo han hecho porque han tomado malas decisiones y porque les ha costado un mundo meter el primer punto en el segundo cuarto. Pues de todo ello vamos a hablar y vamos a ver imágenes en los próximos minutos. Ya lo saben, estamos en directo. Son las 9 y 36 y empezamos lo primero y como suele ser habitual, con el fútbol y con la primera federación. ¡Gracias! Real Murcia, el encuentro entre la Lucía y el Amor Evieta ha quedado aplazado. Y echamos un vistazo a la tabla clasificatoria. El Eldense que sigue al frente, sigue líder, 52 puntos, fase de ascenso. Castellón, Real Sociedad B, Amor Evieta y Real Murcia. La Sociedad Deportiva Logroñés, séptima, 40 puntazos para los de Yona en descanso. Los otros dos conjuntos riojanos. La Unión Deportiva Logroñés, tercera por la cola con 26 puntos. Le recuerdo que todavía debe recuperar algunos minutos, exactamente 44 del duelo ante el Sabadell. El Calahorra penúltimo con 23 puntos en su casillero. Cierra esta clasificación el Bilbo Athletic con 21 unidades. Bueno, yo creo que no lo podemos valorar positivamente. Jugando contra un equipo con 10 prácticamente todo el partido, pues hombre, es evidente que no es algo que lo podamos valorar positivamente. Y no nos vamos contentos. La verdad que no. Y había cierta decepción porque el empate en nuestra posición, ya, ya, pero yo les he dicho que si todas las derrotas que sumamos las convertimos en empate, no estaríamos en descenso. Y si al eldense los empates los conviertes en derrotas, igual no va líder. Entonces, eso de que un punto no vale para nada, tres vale de mucho más, pero uno vale más que cero. Y eso es aquí y en América, blanco y en botella leche. Decir esto igual no es políticamente correcto o parece que eres ultradefensivo o poco ganador. Yo digo lo que siento, que un partido si no lo puedes ganar, al menos no lo pierdas. Pues acaban de escuchar a los entrenadores de Unión Deportiva Logroñas y del Calahorra tras el derbi que se ha jugado esta tarde en el campo municipal de la planilla. Para los logroñeses un empate, un punto amargo que no les vale. Para los rojillos un empate dulce que tampoco les saca de abajo, pero que para ellos pues sí que es algo mejor. Hoy lo que ha ganado son las aficiones de ambos equipos, 1.850 espectadores con nutrida presencia de seguidores de la Unión Deportiva Logroñas. Empate sin goles sobre el terreno de juego y ya van cuatro en las ocho ocasiones que ambos se han enfrentado entre sí. Los de Logroño hoy lo han tenido todo a su favor para ganar porque han jugado con uno más durante 82 minutos, pero han carecido de intensidad, de brillantez y también de precisión necesarias para derribar ese muro defensivo de un buen Calahorra. El punto es bueno para los rojillos, malo para la Unión Deportiva Logroñas, aunque lo cierto realmente es que aunque ayuda el empate, a ninguno de los dos les vale porque ambos, como hemos visto, continúan indescenso. Ambientazo, lo dicho, en la planilla, con dos equipos en un mal momento, pero respaldados por sus aficionados que han pasado un buen día juntos. Vamos viendo ya imágenes del resumen, un empate sin goles en el derbi, la Unión Deportiva Logroñas, que lo tenía todo a favor, pero que ha desaprovechado un buen escenario para ganar al Calahorra, que ha hecho una defensa heroica con un hombre menos durante casi todo el encuentro. Fíjense, era el minuto cuatro y Sergio Gil, el jugador del Calahorra, uno de los hombres importantes en el aspecto ofensivo de los rojillos, veía la cartulina roja en esa acción roja directa sobre esa acción sobre Jaime Sierra. Por tanto, una roja directa que cambiaba por completo el guión. En ese momento, el Calahorra ya no podría jugar tan descubierto en busca de un triunfo de extrema urgencia y la Unión Deportiva Logroñas tenía por delante un escenario idóneo para proponer un partido largo. Hasta ese minuto, ninguno de los dos conjuntos, la verdad, había sorprendido con su idea. Ni Carlos Poussón ni tampoco Sergio Rodríguez presentaban cambios significativos. Les recuerdo que ambos conjuntos venían de ganar siete días antes. El Calahorra había ganado en Lezama y la Unión Deportiva Logroñas había sumado la semana pasada los tres puntos en casa ante Osasuna B. Con uno más, la Unión Deportiva Logroñas ha apostado por la posesión, por el toque, quizá con un ritmo un poquito más alejado de lo que se le vio la semana pasada en las gaunas ante Osasuna B. Un ritmo más propio de Sergio Rodríguez, más calculado, más sosegado. Y sí que hemos visto un disparo de Jaime Sierra. A pesar de ello, también Doncel iba a tener al filo del descanso una buena ocasión. Buscaba el gol olímpico el jugador de la Unión Deportiva Logroñas, pero Limones, el guardameta del Club Deportivo Calahorra, lo iba a evitar. Por parte de la Unión Deportiva Logroñas, destacar lo que les digo, una buena ocasión, un buen disparo de Jaime Sierra en la primera parte. Y en el minuto prácticamente 45, ese gol olímpico, que no subía lógicamente al marcador de Doncel. Y en la segunda parte, sí que los de Logroño, bueno, pues han tenido un disparo al travesaño de Zurdine. Y también una buena aproximación, una buena intención, una buena jugada de Boniquet, que tampoco ha llegado a propia puerta. La verdad es que el fútbol, con el paso de los minutos, iba favoreciendo el guión local. Le recuerdo enorme la defensa a utranza de los hombres de Carlos Pouso. Con el 0-0 se llegaba al descanso. El Calahorra estaba madurando el partido, pero la Unión Deportiva Logroñas, pues no lo ha sabido aprovechar. Sí que tenía la posesión, sí que tenía más el balón, pero estaban los riojanos muy poco imprecisos en la toma de decisiones, en ese último pase, en esa última oportunidad. Y lógicamente tampoco han tenido ningún tipo de acierto de cara a puerta. Ha intensificado poco a poco el equipo de Logroño su ataque, ha entrado en escena. Vergés, también Dani Pichín, mientras que el Calahorra, bueno, pues continuaba apuntalando su defensa. Rojas ya estaba completamente roto y ha dado paso a Adrián. La intención de los hombres de Carlos Pouso, la intención de los locales, era la de aguantar. Le recuerdo que estaban con un hombre menos desde que en el minuto 4 de partido el guión cambiaba por completo cuando Sergio Gil veía esa cartulina roja. Con lo cual muchos minutos ha aguantado y francamente bien, además, el Calahorra, ese 0-0. Ahí está ese disparo de Zurdine, minuto 59, estrellando el balón en el palo derecho tras un testarazo a centro de Sute. En el 89 iba a tener Vidorreta también una buena ocasión. Impedía a Boniquet empujar un balón clarísimo prácticamente en boca de gol tras un servicio de Dani Pichín. También hay que destacar que ha expulsado el árbitro a Clau Méndez, minuto 86, ahí tienen la acción. Con lo cual la Unión Deportiva Logroñas en ese tramo final, la vemos repetida esa acción, en ese tramo final los de Logroño han jugado también con un hombre menos. Y en el 89, como les digo, Boniquet sí que ha tenido una buena ocasión, solo tenía que empujar el balón al fondo de la red, pero Vidorreta le impedía al jugador blanquirrojo ya en boca de gol hacer el que hubiera supuesto ese 0-1 esta tarde en la planilla. Había sido un servicio de Dani Pichín. Por tanto, reparto de puntos, empate sin goles esta tarde en el campo municipal y ya van cuatro entre Calagurritanos y Logroñeses en los ocho enfrentamientos que ambos han tenido entre sí. Segundo partido de Sergio Rodríguez al frente del equipo blanquirrojo y otro punto más para una mochila que sigue sin liberarse del todo de esas piedras que tanto pesan. Oye, el técnico no estaba contento con el punto y además, aunque no lo ha puesto como excusa, sí que se ha referido al estado del terreno de juego de Calahorra. En la primera parte yo creo que nos ha faltado mucho ritmo. Igual pensábamos que, claro, como quedaba tanto partido que les íbamos a desgastar, pero nos ha faltado mucho ritmo de pelota. Entender bien un poco las situaciones, que las ventajas las encontrábamos siempre por fuera, con tres parados, con el medio de banda y con lateral, pero simplemente vamos a saltar. Y luego sí que es cierto que hasta ahí más o menos entendíamos, pero luego nos ha faltado mucho mordiente, nos ha faltado acumular más gente en zona de remate. Sí que es cierto que en la segunda parte hemos estado algo mejor, por lo menos acumulando gente. Sí que no hemos encontrado esa gente que hemos acumulado, pero bueno, hemos estado mejor posicionados, hemos llegado con más gente y bueno, creo que en términos generales hemos tenido menos ocasiones de las que deberíamos haber tenido para jugar casi 90 minutos con un hombre más. Ya te digo, nos ha faltado ritmo y nos ha faltado... Bueno, en esos últimos tres cuartos de campo ser más eficaces y yo creo que más agresivos también. Bueno, a ver, sí que no es una excusa, pero el campo limita mucho el juego combinativo y el ritmo también, que no es solo una cuestión de que nosotros no hayamos querido darle ritmo, sino que también al final en un campo donde el piso está muy irregular como este, pues esa ventaja que tienes con un hombre más en cuanto a ritmo no la ganas porque das tiempo en el trayecto, en los pases al final no van con velocidad y das tiempo al equipo rival a que se junte mejor. Pero bueno, evidentemente no es excusa, sí, hemos tenido muchas imprecisiones y unas por el campo, otras por imprecisiones nuestras sin que tuviese nada que ver el campo y eso ha hecho que no encontrásemos esas ventajas con más claridad, esa verticalidad y luego encontrar más situaciones de ataque. Su parte, dice Carlos Pouso, que sigue vivo. El punto les ayuda un poquito a los rojillos que hoy se han visto condicionados claramente por esa templana expulsión de Sergio Gil, un hombre clave en el aspecto ofensivo del Club Deportivo Calahorra. Bueno, a mí me gusta haber visto a mi equipo dominar como ha dominado la Unión Deportiva de Logroñez. No hemos podido plantar la cara que hemos querido por esa condición. Yo creo que quien nos ha visto jugar los partidos tanto de esa como fuera somos bastante más valientes y generamos mucho más peligro de lo que hemos podido hoy, en parte porque también ellos no se han vuelto locos y han mantenido la defensa firme, a raya y nos han concedido poco. A ver, a estos juegan dos. ¿Qué quieres que te cuente? Evidentemente, si no hay rival y les dejamos solos, nos encaloman media docena. Yo creo que hay que dar mito a mis chavales que han sabido ejecutar el plan que se nos ha presentado. Porque claro, es que a nosotros encima el jugador que nos han expulsado es un jugador clave para nosotros ofensivamente, porque es, digamos, nuestro foco, nuestro faro, sin menospreciar a los demás. Pero nos ha privado del jugador de más talento ofensivo a la hora de generar, porque luego tenemos otras alternativas. Pero evidentemente la baja de Sergio para nosotros es importante y el problema es que no le vamos a tener tampoco la semana que viene en Tarragona. Es una faena, un contratiempo. Hay que superarlo, yendo como vas, tampoco vamos a empezar a llorar desde ya. Nos quedamos aquí, no vamos a Tarragona, porque como no está Sergio, joder, las pelotas. Eso no va a suceder. Iremos a hincarles el diente donde podamos. Más cosas. La Sociedad Deportiva Logroños no ha pasado esta mañana en casa del empate a uno ante el filial del Athletic, colista de la competición, último clasificado y un equipo. Y vamos viendo ya imágenes que ha jugado con uno menos desde el minuto 51, pero que aún así se ha resguardado bien atrás ante un bloque riojano que hoy a los puntos sí que ha merecido la victoria, pero no ha estado acertado de cara a puerta. No ha sido ni de lejos el mejor partido de los hombres de Raúl Yona. No empezaba bien la Sociedad Deportiva Logroñas. No habían pasado ni cinco minutos de partido. Cuando, fíjense, llegaba el gol del filial del Athletic, Jero intentaba salir con un pelotazo. El portero no despejaba con contundencia el balón. Le quedaba un jugador visitante, conectaba con Ares y su disparo tocaba en Sarriegui, que desviaba esa trayectoria y se marchaba para adentro. Con lo cual, 0-1 en las gaunas y era el minuto 5 de partido. Ha reaccionado bien el bloque riojano. No se ha dejado amedrentar por ese tanto en contra. No se ha desarmado y ha tenido su premio con esa internada de Unzueta por la izquierda, que acababa en penalti cuando el defensor tocaba al delantero. Con lo cual, Unzueta devolvía las tablas al marcador de las gaunas. Ese era el minuto 13 de partido y de penalti empataba el duelo la Sociedad Deportiva Logroñés. A partir de ese momento, el equipo de Raúl Llona se ha reconocido un poquito más. Le ha dado otro empuje al conjunto blanquirrojo. Los de Llona han madurado el encuentro, como ellos han querido. Cuestión de confianza, ya lo saben. El equipo cree en lo que le dice su entrenador y las cosas le salen y le funcionan. Con el 1-1 se iba a llegar a los vestuarios. Y a partir de entonces, en esa segunda parte, sí que quizá la Sociedad Deportiva Logroñés se ha hecho un poquito más con el control del balón. Quizá ha salido más por la izquierda, donde Mani ha sido un hombre importantísimo por banda. Y de hecho, en una de esas arrancadas, lo vamos a ver a continuación, Egiluz llegaba a destiempo. Y iba a llegar la expulsión del jugador del Bilbao Atlético. Con lo cual, los vizcaínos iban a jugar con un hombre menos desde el minuto 58. Aún así, a pesar de estar con uno más sobre el terreno de juego, hoy la Sociedad Deportiva Logroñés no ha tenido ese acierto necesario. Hoy no ha contado con ese atino o con esa puntería de cara a puerta. Y eso que, como están viendo, sí que ha tenido peligro, sí que ha generado peligro. Aún con todo, lo que les decía, sin ser el mejor partido esta mañana en las gaunas de los hombres de Raúl Llona. Es cierto que quizá a los blanquirrojos no les han sentado bien los espacios. Y por momentos sí que se han atascado. También no hay que restarle ningún tipo de mérito al rival que ha sabido controlar el Bilbao Atlético. A los hombres más peligrosos en el bloque blanquirrojo, como son Unzueta o también Santi Samanes. Esta es la excursión que le iba a costar a Eglut la cartulina, la cartulina roja. Con lo cual, en ese minuto 51, la vemos la acción repetida, el Bilbao Atlético se quedaba con un hombre menos sobre el terreno de juego del municipal. Aún con todo, la Sociedad Deportiva Logroñés lo ha intentado, ha tenido sus opciones. Y sí que creemos que a los puntos, pues quizá hoy los de Raúl Llona han merecido un poquito más. Importante este momento en el que regresaba tras su lesión Diego Esteban, un hombre que ya saben es importantísimo también en el esquema de los blanquirrojos. Bueno, pues ya está recuperado, le faltará lógicamente algo de ritmo, pero el riojano se incorpora también a la disciplina de los hombres de Raúl Llona para ayudarles en este tramo final de temporada. Les recuerdo que los blanquirrojos ya suman 40 puntos y que tienen muy, muy cerquita la permanencia. Ni hablar de playoff, porque el objetivo de momento y hasta que no lo consigan es la salvación. Por tanto, el de hoy es un punto que suma y que les ayuda a continuar llenando esa mochila. Sociedad Deportiva Logroñés, uno bilbao atlético. Pues Llona ha valorado el punto de manera positiva. Ha dicho el técnico que su equipo ha hecho un buen partido y que el empate suma y que por tanto les acerca un poquito más a esa salvación. Bueno, el primer tiempo sí que nos ha faltado mucha más fluidez. Yo en el segundo realmente estoy satisfecho porque creo que hemos tenido el dominio contra 11 y contra 10. Es verdad que a ellos les han expulsado a uno, pero ya para entonces estábamos creo que muy dominadores y estábamos siendo superiores y producto de esa superioridad ha venido su expulsión. Lo mismo que el penalti, creo que es una opción también donde el equipo hace cosas para que puedan suceder. A partir de ahí, no es fácil gestionar el balón contra 10. En ese momento es donde más se nota que el campo no nos ayuda y favorece más al defensor que al atacante. Pero como te digo, son condicionantes que tenemos que vivir con ellos porque sabemos que es así. Creo que hemos encontrado bien las bandas. Hemos tenido alguna imprecisión quizá por esa ansiedad y por esa precipitación. Pero creo que en banda izquierda concretamente hemos tenido paciencia. Parecía que estaba más fácil hacérsela llegar y bueno, había que tener la preparación primero para que luego poder aprovechar ese espacio y creo que hemos tenido mucha llegada. Bueno, no hemos acertado en la definición, pero yo insisto que me voy contento con el partido del equipo. Un punto más hacia la permanencia, otra jornada más consecutiva sin perder. Y bueno, yo creo que el equipo además ha hecho méritos, sin ser un partido brillante, pero ha hecho méritos para sacar los tres puntos. Lo que pasa es que hay condicionantes, hay un rival y hay unas situaciones que también juegan. Y en ese sentido, pues nos ha faltado, bueno, pues un pelín, un pelín, un pelín. La situación es que, claro, estamos mal acostumbrando a la gente a que siempre tengamos excelencia en la posesión y seamos muy dominadores y hundamos al rival y demás. Pero para eso se tienen que dar diversos factores y hoy, pues es verdad que se han dado a ratos. Y bueno, yo el punto, como te digo, lo valoro como positivo, porque es verdad que estábamos ante 10, pero creo que ellos han hecho un esfuerzo grande. Y bueno, y a nosotros nos ha faltado ese pelín de acierto en la finalización. Y bueno, pues si he hecho la vista atrás y me acuerdo de cómo nos han metido el gol también, pues bueno, me parece que el punto, ya te digo, lo veo como positivo, aunque creo que hemos merecido los tres. Pues un punto más cerca de ese objetivo que tiene la Sociedad Deportiva Logroñes, que es la salvación, quedan aún 11 jornadas y la próxima nos va a deparar los siguientes partidos. Los vemos, Bilbao, Athletic Sabadell, Real Unión Barcelona B, Real Murcia Lanucía, Alcoyano, Sociedad Deportiva Logroñes, Samore Vieta Cornella, Atlético Baleares Osasuna B, El Dense Real Sociedad B, Unión Deportiva Logroñes Intercity, Numancia Castellón, y Nástic de Tarragona, Club Deportivo Calahorra. En segunda federación, derrotas para Alfaro y Arnedo, empate de la Unión Deportiva Logroñes B y victoria del Racing Rioja, que se queda a un pasito de abandonar los puestos de descenso. Tudelano 0, Alaves B 0, Racing Rioja 1, Cirbonero 0, Beasain 5, Alfaro 0, Real Sociedad 3, Mutilvera 0, Arnedo 0, Brea 1, Izarra 1, Guernica 2, Tarazona 3, Arenas 0, empate a cero entre el Utebo y la Unión Deportiva Logroñes Ben y Sextao 2, San Juan 0. Y esta es la tabla clasificatoria. Tenemos líder al sexto, tiene 53 puntos, playoff, Tarazona, Guernica, Utebo y el filial del Alaves. En puestos de descenso, los cuatro equipos riojanos, el Racing Rioja, decimocuarto, 30 puntos, la Unión Deportiva Logroñes B tiene 25, 19, el Alfaro y Colistas, el Arnedo con 16. En tercera federación, el Náxara continúa imparable tras ganar esta tarde en Aro. Jornada con muchos triunfos a domicilio, varios empates y la victoria únicamente de la calzada como local. Yagüe 0, Calahorra B 1, Berceo 2, Balsamaizo 2, Racing Rioja B 0, Anguiano 3, Aro 1, Náxara 2, River 0, Agoncillo 0, Dianes 0, Comillas 0, La Calzada 2, Casa La Reina 0, Yoyonesa 1, Barea 2. Y así están las cosas en la tabla. El equipo de la salera, el Náxara, líder, 54 puntos. Por detrás, Barea 49, Agoncillo 48, 47, La Calzada 45, tiene el Aoyonesa 43 puntos. Suma el Anguiano, le sigue el Balsamaizo con 34, el Calahorra B con 30, 29, el Aro 27, River, Vianés y Casalarreina 26, tiene el Berceo. En descenso, Comillas 20, Yagüe 17, Racing Rioja B 16 puntos. Las chicas del Dux Logroño sumaron ayer en Albacete su segundo triunfo consecutivo. Sólida victoria a domicilio por 0-2 que les mantiene séptimas en la tabla clasificatoria. Iria y Paula Moreno encarrilaron la victoria antes de llegar al descanso. Sí, la verdad que es un campo muy complicado, no sé si van desde octubre sin perder un solo partido y mira, hemos sacado un partido muy complicado en ese sentido, pero bueno, la verdad que el equipo ha estado muy bien, muy bien trabajado, han trabajado todo lo que habíamos puesto en escena toda la semana y bueno, todo lo que llevamos puesto en escena en esta mini pretemporada, y la verdad que ha dado sus frutos, estoy muy contento sobre todo por ellas porque al final se lo merecían y se ha merecido esta victoria. Bueno, yo creo que Unidas han estado siempre, es un grupo humano tremendo, el problema que teníamos que, bueno, fueron tres derrotas en dos semanas, anímicamente pues bueno, lo notamos muchísimo, veníamos de hacer muy buenos partidos contra equipos de la tabla alta y bueno, ese bajón que nos pegó más que nada psicológico pues lo notamos y luego bueno, hemos cogido muchas pautas que igual habíamos perdido en esas dos semanas, las hemos seguido trabajando, las hemos trabajado, hemos potenciado esas carencias que igual habíamos perdido y la verdad que volvemos a ser ese equipo rocoso, fuerte, que genera, que nos generan poco y bueno, el premio hoy para el equipo. Pues triunfo importante del Dux, derrota ayer del Pradejón de nuevo a domicilio, esta vez las de Israel los acayeron por 1-0 en Lezama, con este resultado el Pradejón que la semana pasada perdió el liderato, se coloca a cuatro puntos de la primera plaza. Vamos con Balón Mano, a falta de cinco jornadas para que concluya la campaña regular, el grafo metal se sigue aferrando a su sueño de la permanencia, ayer sumó su tercer triunfo de la temporada ganando en Baracaldo ante un rival directo como es el Zuazo, ayer gracias a una intensa defensa y un ataque posicional muy inteligente, las de Logroño sumaron dos puntos más para continuar en la pelea. Pudo sentenciar antes el equipo riojano, pero hubo nervios que se lo impidieron hasta el final. Victoria por 20-24 y un triunfo amparado en una buena defensa y con el que el conjunto riojano mantiene su buen nivel ganando en Baracaldo a un rival directo. Ahora mismo y después de 17 jornadas, las riojanas siguen últimas con siete puntos en su casillero. Pues la próxima jornada, día 15, llevará a las riojanas al grafo metal hasta Málaga para visitar al segundo clasificado. Cambiemos de deporte, vamos con volei femenino, Superliga, penúltima jornada, resultados. Menorca 3, Alcomendas 1, Dos Hermanas 3, Aro 1, Seire 3, Lugo 1, La Laguna 3, San Cugat 1, Chamberí 0, Kiel E3 y Gran Canaria 3, Heide Bercero. Y esta es la clasificación al frente Gran Canaria, 58 puntos, segundo Menorca con 50, tercero La Laguna con 49, cuarto está Dos Hermanas con 44, ya muy lejos del playoff imposible para Aro, está el conjunto jarrero noveno con 26 puntos por detrás de las azules, Alcobendas, Heide Ber y Chamberí. Pues penúltima jornada de la liga regular en la máxima categoría del volei femenino nacional y Aro, como han visto, perdió ayer en Málaga y dijo adiós a su sueño de pelear en esa última jornada por entrar en el playoff por el título. Una derrota por 3-1 del conjunto jarrero en la cancha del Cajasol y en un partido que las riojanas comenzaron bien porque ganaron el primer set pero acabaron sucumbiendo en los siguientes. Qué lástima la derrota porque el conjunto riojano firmó en el arranque uno de los mejores parciales de este curso. Llevó la iniciativa en el marcador y lo ganó por 21-25. En el segundo el equipo local dio un paso adelante, mejoró sus números en el saque y eso dificultó la recepción de Aro que no pudo mantener el nivel. Las locales mostraron más aplomo, ganaron el segundo por 25-22, también el tercero por 25-20 y la cuarta manga más de lo mismo. Aro sí que igualó las cosas a 23 pero acabó perdiendo por 25-23. Por tanto, mal resultado y derrota en esta penúltima jornada de Liga y Aro que pondrá punto y final a la campaña la semana que viene, el sábado a las 6 de la tarde en casa ante Menorca. Punto y final a un curso discreto en el que el conjunto riojano no ha conseguido meterse en la Copa de la Reina ni tampoco llegar al playoff por el título. Seguimos un poquito más, dejamos el volei y vamos ya con el deporte de la canasta, vamos con baloncesto. Partido importante, el que tenía esta tarde aquí en casa, el clavijo, un duelo para defender el segundo puesto y más aún teniendo en cuenta que sus inmediatos perseguidores, Navarra y también Algeciras, habían perdido sus respectivos duelos de esta jornada. Sabían los de Logroño que no podían fallar y no lo han hecho. victoria por 84-79 ante Zornocha en el Palacio y en un partido intenso, duro, con mucho barro, con mucho trabajo defensivo y con muchísimo desgaste. Los riojanos que suman así su decimosexto triunfo gracias a un encuentro muy peleado. La verdad es que los de Genaro Díaz han sabido esta tarde gestionar bien todos los momentos del encuentro para cerrar una victoria de mucho calado. Un triunfo por 84-79 que unido sobre todo a la derrota de Navarra en Vitoria afianza a los riojanos en la segunda plaza y lo más importante es que el clavijo abre un margen de dos triunfos sobre sus perseguidores más inmediatos. Las chicas de Unibasket han jugado esta mañana mal partido en casa y han caído ante Maristas Coruña por 59-68. Un rival inmerso en la pelea por la salvación y un equipo que está muy lejos de la cómoda posición que ocupan las riojanas. Hoy las de Logroño lo han pasado mal ante las gallegas y lo han hecho porque han tomado malas decisiones y porque les ha costado un mundo meter el primer punto en el segundo cuarto. 10-14 ha sido el marcador tras los primeros 10 minutos y 21-27 al descanso. En la segunda parte las gallegas han mantenido a raya al peor Unibasket de la temporada y han sentenciado el encuentro a su favor. Por tanto, mal resultado, 59-68 y derrota para un equipo al que quizá no le dé este año para alcanzar el playoff de ascenso pero tampoco va a sufrir por conseguir esa permanencia y esa salvación en la categoría. Hoy nos despedimos señores con las imágenes del torneo de golf de esta casa que tuvo lugar ayer en el campo de Sojuela. Un torneo que es y que seguirá siendo uno de los preferidos para jugar. De hecho, no hay más que ver el buen ambiente que reinó y los resultados que se dieron. Buena participación y mejores tarjetas. Al igual que ocurriera en otoño, este torneo se disputó por parejas. Una modalidad que quizá no se juegue demasiado en los clubes, pero que es muy divertida. Con el apoyo del BBVA y también de Viña y Jalva, este torneo proclamó a sus ganadores. El mejor approach fue para Roberto Pacheco, el driver más largo se lo llevó Eduardo Viguera en hombres y Rosa López en féminas. Subcampeones del torneo fueron Joaquín Martínez-Paulov y Gonzalo Martínez-Arbuínez. Y los campeones con 43 puntos, Roberto y Borja Pacheco. Las ganadoras en scratch, Rosa López y Liliana Andreocci. Bueno, pues mañana lunes en La Rioja Directo les ofreceremos un amplio reportaje de este torneo que volvió a ser todo un éxito. Señores, así nos marchamos. Gracias, como cada domingo, por elegirnos. Cuídense mucho y buenas noches. ¡Gracias!